En la flora y en la fauna, empresarios del sector turismo, autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo, Alcaldía Municipal y Policía Nacional, participaron en el Encuentro Departamental de Empresarios del Sector Turismo de Granada, donde abordaron distintos temas con el fin de fortalecer este sector. ...de nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario, buscando fortalecer nuestro modelo de alianza, diálogo y consenso con todos los actores del sector turismo. ...nosotros iniciamos en abril las mesas de trabajo que las hacemos todos los miércoles en Managua y donde llegan protagonistas de diferentes partes de nuestro país, sin embargo, una de las cosas que se solicitó es hacer esa réplica en los territorios. Entonces, a partir de la semana pasada iniciamos ya esta metodología de también tener los encuentros en los diferentes departamentos. Para la compañera Nacha Campbell, este encuentro fue muy importante, por los aportes que los protagonistas del sector turismo abordaron. ...lo fundamental es este modelo que tiene nuestro gobierno, esta apertura, de verdad sentarse a dialogar y conversar con los empresarios, ir viendo cuáles son los retos y desafíos, pero sobre todo teniendo claro la responsabilidad compartida y complementariedad, porque estamos seguros que para desarrollar la actividad turística no se requiere solamente el esfuerzo por parte del gobierno y tampoco se requiere solo el esfuerzo por parte del sector privado, sino que es una articulación donde el sector privado pone su grano de arena, el gobierno central también, a través de Nintur y las otras instituciones de gobierno, las alcaldías municipales juegan un rol fundamental, pero también la población, y es de manera articulada que vamos a lograr, entre todos, seguir avanzando y desarrollando la actividad turística en nuestro país. Durante el encuentro, los empresarios y prestadores del servicio turístico se prestaron algunas recomendaciones que ellos consideran pueden aportar para mejorar el turismo en la ciudad colonial. Asimismo, reconocieron el trabajo que ha venido haciendo el gobierno sandinista para mejorar la calidad en la oferta y demanda turística. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.